Música A la borde de mi señorita la llevo No gracias, es que yo era un viejo de su hogarón Uy, 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 pero quería el tiempo para jugar todo Este me gusta como vuelo a ensayar Uy, mira el viejo, me ha llevado Tame el corazón de la hora Este me gusta como vuelo Tame el corazón de la hora Para conseguirlo Tame el corazón de la hora Y mira el viejo, me ha llevado Tame el corazón de la hora Este me gusta como vuelo Y mira el viejo, mi muestro astronauta Y mira el感じo de mi señorita la llevo ¡Vamos, va, va, deroga, correr el tiempo! También estaban como un chamarero Y began trabajando Mas quedando de mi señorita la que Esos son los más que ha entrenado Pero, de mi actor me gusta como vuelo de la puerta me las de mi ojo y me toman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!